Nosotros somos miembros de la Mesa de Juventudes Políticas, que es un espacio interpartidario que se formó hace un par de meses, como iniciativa de varias organizaciones que casualmente coinciden con las organizaciones que están dentro del Consejo Liberante, de las Juventudes Políticas dentro del Consejo Liberante. Y como primera actividad propuesta dentro de este marco de debate y acción que tiene como objetivo la Mesa de Juventudes, es un taller de voto joven que está dirigido a estudiantes secundarios de las escuelas públicas y privadas de nuestra ciudad. Así que bueno, el proyecto surgió como esa iniciativa y a poco nos fuimos contactando con algunos establecimientos educativos y a partir de hoy a las 19 horas ya comienza la actividad en la Escuela Media 5 y en el día de mañana vamos a estar recorriendo otros establecimientos con la misma propuesta. ¿Cuál es el punto que cree usted más importante de reforzar en cuanto a la capacitación? Lo que tiene que ver con la participación democrática, pero también orientado hacia el voto. Vamos a poder darle la herramienta a los chicos para que sepan qué se vota, cuándo se vota. ¿Los chicos de por hoy no saben esto? ¿No creen que no lo tienen muy bien claro? A los que saben les sirve como herramienta para reforzar y al que no los conocen les sirve para poder aprender. La dinámica del taller es precisamente muy activa de preguntas y respuestas, no va a ser una cuestión expositiva, para lo cual esperamos que pueda tener buena llegada. Tenemos nuestra página de Facebook, que es la fanpage de Mesa de Juventudes Políticas y si no pueden contactarse por correo electrónico, es jdejuventudespolíticasbb.gmail.com ¿Los candidatos de las listas van a participar en estas capacitaciones? No, no, justamente es netamente de las juventudes de los distintos partidos que es la que va a dar la exposición en las distintas charlas en las escuelas. Ya tenemos cuatro confirmadas en esta semana y bueno, estamos abiertos para cualquier otro establecimiento que quiera que vayamos a la escuela, tranquilamente nos podés contactar y vamos. ¿Esto es para públicas o privadas? Sí, sí, escuelas públicas y escuelas privadas, sí, no hay problema. Contamos también con el apoyo y el aval de la jefatura distrital de educación, así que eso también es importante. ¿Consideras que dentro de lo que es la currícula de cualquier colegio debiera tener mucha más fuerza este tipo de instrucción cívica, más allá de que existe en algunos colegios, pero no sé, digamos, si es fuerte, si no es fuerte, tendría que ser un poco más específico? Sí, 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 consideramos que sí, más ahora teniendo en cuenta de que el voto se ha extendido a partir de los 16 años, si bien es optativo, pero lo pueden ejercer los jóvenes, así que con más razón se tienen que hacer énfasis en estas cuestiones.